El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística dará a conocer este jueves el informe de los municipios que no han cumplido con la legislación en materia de transparencia y que se harán acreedores a sanciones. Víctor Díaz Vázquez, consejero del organismo, señaló que con la reciente reforma aumentarán los sujetos obligados y agregó que en este momento realizan una investigación de cuántos sindicatos y fideicomisos deben rendir cuentas a la sociedad de acuerdo con la nueva ley. En lo que refiere a los municipios, comentó que se han llevado a cabo visitas a los responsables de las unidades de transparencia para informarles sobre las responsabilidades que tienen los ayuntamientos, como la publicación de nóminas y recursos de obra pública, entre otros. Díaz Vázquez indicó que mañana sesionará el consejo donde se darán a conocer los resultados de la primera evaluación del cumplimiento de los 33 ayuntamientos del Estado. Si no cumplen al 100%, se hacen acreedores a una sanción que puede ir desde una recomendación hasta una sanción económica de hasta 500 salarios mínimos. Nosotros estamos precisamente en el proceso de investigación para saber el reporte exacto de cuántos sindicatos y fideicomisos e instituciones que de acuerdo a la ley deban de rendir cuentas como sujetos obligados a la sociedad. En lo que respecta a los ayuntamientos, estamos trabajando cercanamente a ellos, estamos haciendo visitas nosotros con los titulares de las unidades de transparencia, hoy su nombre es unidades de transparencia y enseñándoles cuál es la manera de cómo trabajar. Tenemos las dos vertientes. La primera, que conozcan perfectamente cuál es el catálogo de los lineamientos que tienen que estar publicando, cuáles son las que son responsabilidades de los ayuntamientos, sí, obra pública, la publicación de la nómina, y por el otro lado también estamos trabajando en el proceso del conocimiento que deben de tener de cómo subir su información a la plataforma. Pueden que ahora hay un sistema nacional de transparencia que tiene una plataforma tecnológica mediante la cual todos los sujetos obligados del país, no además del Estado de Morelos, habrán de subir esta información a esta plataforma. Finalmente apuntó que, en el histórico, desafortunadamente los gobiernos municipales son los entes que menos cumplen con la norma, por lo que el Instituto está trabajando con mayor intensidad con los actuales alcaldes. Con información de Atlaoli Preciado e imagen de Silvia Lozano y Job Vera, la Unión de Morelos.